Bueno pues son las 6 de la mañana y me dirijo a hacia donde están los nidos de la oveja vamos a prepararlo todo antes de que amanezca porque bueno pues hoy me quiero acercar un poquito más no 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 ¡Gracias! Bueno, pues vamos para adentro. Vamos a preparar la cámara. ¡Gracias! 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 pero está la cosa para... no sé... ...algo... algo ha pasado por aquí que... bueno... están un poquito... re celoso. vamos a esperar... y vamos a ver si podemos sacar alguna fotografía voy a matar la salida parece que viene otra vez ya me va a alegrar la mañana ahí está, posando el abejaruco con su presa 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 que acaba de entrar ahora para cebar y bueno, la verdad que me han dado una alegría voy a esperarme a que salga con su presa con su presa El café no puede faltar por la mañana. El café no puede faltar por la mañana. El café no puede faltar por la mañana. En los agujeros y en busca de los huevos y en busca de los pollos. Esa es la culebra de escalera y esa es la causa del porqué últimamente había menos movimiento en los abejarucos. Ahí como se está metiendo en el agujero buscando a las crías. ¡Madre mía! Así que aquí hay unos cuantos níos y por lo que llevo toda la mañana observando todavía queda una parejita aquí. Y seguro pues que esta amiga de los abejarucos, entre comillas, es la culpable. La culpable de que últimamente aquí ya había dicho que había pasado algo y seguramente pues aquí nuestra amiga la culebra de escalera tiene la culpa. Acaba de entrar ahora para cebar. Bueno pues al final la mañana no se ha dado tan malamente. Hemos tenido entrada, salida, está el macho y la hembra cebando a los pollos y bueno, pues luego he tenido la suerte de grabar y fotografiar a uno de los enemigos de estas aves. La culebra de escalera, la verdad que ha sido toda una sorpresa y bueno, se me han puesto los pelos, la carne de pollo como yo digo. Yo por mi parte ya este año lo voy a dejar tranquilo, con las sesiones que he hecho con ellos pues me conformo y ya pues nos vamos a esperar al año que viene. Que pues bueno, a ver si lo pillo cuando recién llegado, que es por el mes de abril y mayo, que comienzan las paradas anunciales. A ver si ya para el año que viene pillo ya lo que son mejor la pareja, cuando digamos empiezan a buscar el nido y bueno, pues empiezan a eso, a emparejarse para comenzar la cría. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!